Bienvenidos, hoy vamos a hacer alitas Kampao, alitas asiáticas, voy a utilizar cebollita verde, azúcar morena, ajo, maicena, cacahuate, salsa hoisin, salsa soya oscura, salsa ostión, polvo de cebolla, polvo de jengibre, chile molido. Todos los ingredientes van a estar abajo en la descripcion. En un bol voy a agregar las alitas, tambien voy a agregar la salsa de soya oscura, tambien voy a agregar salsa de soya regular. Tambien voy a utilizar polvo de cebolla, polvo de jengibre, un poco de sal y removemos todo junto. En una bandeja con aluminio vamos a agregar las alitas de esta manera, tambien vamos a agregar el marinado que lo sobró en las alitas. Y las vamos a poner al horno, aproximadamente 400 grados por 20 a 30 minutos. Aquí ya estan las alitas cocinadas por 20 minutos, le vamos a sacar el jugo o el caldo que soltaron las alitas y las vamos a voltear del otro lado de las alitas para que se toren de los dos lados. En un sartén o olla vamos a agregar el jugo o el caldo que soltó las alitas, tambien vamos a agregar ajo partido, tambien vamos a agregar salsa de soya oscura, tambien vamos a agregar salsa de ostión, tambien vamos a agregar salsa hoistin, tambien vamos a agregar azúcar morena. Y revolvemos todo hasta que se cocine, por ultimo agregamos semillas de chile o chile molido, tambien agregamos un poquito de vinagre y tambien agregamos un poquito de maicina, y revolvemos todo y empezamos a que se espese. Y ya espesado agregamos cerdita verde, aqui estan las alitas que quedaron bien doraditas de los dos lados. La vamos a empezar a agregar al sartén o la olla con la salsa y empezamos a agregar las alitas. Vamos a agregar las wings de esta manera y vamos a empezar a revolver todas las wings, las alitas con la salsa que hicimos. Y por ultimo agregamos mas de la cebollita verde, aqui estan nuestros wings, por ultimo vamos a agregar cacahuate molido. Y aqui estan estas alitas khan pao o alitas asiaticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!